Casa de Israel bendecida Jehová, porque grandes son sus obras O Casa de Israel bendecida Jehová, porque grande es su poder O Casa de Israel bendecida Jehová, porque grandes son sus obras O Casa de Israel bendecida Jehová, porque grande es su poder Que al que hirió al faraón, que al gigante derrotó, que vive por los hijos, gritar y proclamar. Que al que hirió al faraón, que al gigante derrotó, que vive por los hijos, gritar y proclamar. Que al que hirió al faraón, que al gigante derrotó, que vive por los hijos, gritar y proclamar. Al que hirió al faraón, que al que hirió al faraón, que al que hirió al faraón, que al que hirió al faraón. Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes ancianos juntamente Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes ancianos juntamente Cambiaré su lloroso y los consolaré Los alegraré, alegraré en su dolor Los alegraré, alegraré en su dolor Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes ancianos juntamente Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes ancianos juntamente Y cambiaré su lloroso y los consolaré Los alegraré, alegraré en su dolor Los alegraré, alegraré en su dolor Aleluya Aleluya Sí, Señor Aleluya Sí, Señor Y todo su pueblo aclame al Rey Todo su pueblo alabe Y su poder descenderá Hoy vamos a exaltarle Todo su pueblo aclame al Rey Todo su pueblo alabe Y su poder descenderá Hoy vamos a exaltarle Aleluya 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 Sí, Señor Sí, Señor Díselo fuerte Ey, ey Y todo su pueblo aclame al Rey Todo su pueblo alabe Y su poder descenderá Hoy vamos a exaltarle Todo su pueblo aclame al Rey Todo su pueblo alabe Y su poder descenderá Hoy vamos a exaltarle Te edificamos un lugar especial para ti Donde llevamos frutos dulces de hoy y de ayer Nos perfumamos Nos perfumamos Nos perfumamos Pues te esperamos Y enamorados Suspiramos Y cantamos Ven, Señor Hoy vamos a exaltarle La, 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 la Tú amada te espera Comparecer de las manos La, 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 la Osana, Osana Le llené pronto La, 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 la Tú amada te espera Comparecer de las manos La, 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 la ¡Oh, sana, oh, sana, el que viene pronto! Edificamos un lugar especial para ti Donde llevamos los dulces de hoy y de ayer Nos perfumamos, pues esperamos Y enamorados, suspiramos y cantamos ¡O была autos Animal! ¡Lai lai, 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 lai! ¡Y tu amada te espera, compañeras, los gananos! ¡Lai lai, 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 lai! ¡Oh, sana, oh, sana, el rey que viene pronto! ¡Lai lai, 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 lai! ¡Y tu amada te espera, compañeras en las manos! ¡Lai lai, 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 lai! ¡Oh, sana, oh, sana, el rey que viene pronto! Gracias por ver el video